En medio de la cuarta revolución industrial, cuando los avances tecnológicos son constantes, indispensables e impostergables, en Lumen trabajamos constantemente para superar cada desafío que nos planteen nuestros clientes, cubriendo sus necesidades de acceso, resguardo de información y procesos de próxima generación de forma profesional, confiable y segura. Nuestros centros de datos se encuentran integrados a una amplia red global de fibra óptica de más de 720.000 kilómetros, que permite acceder globalmente a nuestras soluciones y servicios presentes en más de 60 países. Cuidamos decididamente la seguridad de las instalaciones con dispositivos de acceso controlado de última generación, sistemas de vigilancia constante, salas de monitoreo totalmente equipadas, controlado por personal altamente preparado, 24 horas al día, 7 días de la semana. Sobre una estructura antisísmica, certificada con sistemas redundantes de control de temperatura y humedad, proporcionamos un espacio modular que permite escalar la capacidad de cada cliente de forma ágil y flexible, de acuerdo a cada necesidad. Garantizamos el suministro eléctrico constante gracias a generadores, transformadores y UPS implementados de forma A más B. Los 2.400 metros cuadrados de área blanca, distribuidos en tres niveles, construidos bajo estándares y normas internacionales para la gestión de data centers, están cableados con fibra óptica, cobre y energía aislada de fácil acceso para su configuración, de acuerdo a las exigencias técnicas de cada cliente. Cada sala está protegida por sistemas de detección y extinción de incendios con agentes no contaminantes ni dañinos para las personas y los equipos de nuestros clientes, permitiéndonos preservar su valiosa información. Con conexiones dinámicas y seguras a más de 2.200 data centers en el mundo, el respaldo de 18 centros de datos propios en Latinoamérica. Unida a nuestra red de fibra óptica de más de 720.000 kilómetros, nos convierte en un socio estratégico experto en nuestro rubro que entrega una plataforma que posibilita un acceso tecnológico sin precedentes, que trae consigo la cuarta revolución industrial. Nuestro propósito es promover el progreso humano a través de la tecnología, por lo que nos comprometemos día a día con los más altos estándares de servicio. Bienvenidos a Lumen, la plataforma para cosas increíbles.